Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de experimentos caseros. Hoy vamos a comprobar si es cierto el mito del vídeo, ¿no os están dando veneno? En el vídeo que compartimos el otro día en nuestro Facebook, veíamos como un hombre comenzaba con una manzana a rascarla y salía un polvillo blanco. A continuación lo quemaba y decía que olía a plástico. ¿Será esto cierto? Vamos a comprobarlo. Así que simplemente preparamos la manzana y con un cuchillo vamos a empezar a raspar la piel. Con toda nuestra sorpresa, la verdad que al rasparlo con un cuchillo o un cuchillo a las manzanas empieza a salir como un polvillo blanco el cual nos ha dejado las manos como un poco extrañas y suena raro. Así que siguiendo los pasos del vídeo vamos a probar acercar un mechero a ver como huele. Como hemos podido comprobar este mito es verdadero. Como en el vídeo original a nosotros también nos ha salido ese pequeño polvillo blanco que al quemarlo huele a cera. ¿Pero qué es realmente este polvillo blanco? Pues aunque nos pueda dar un poquito de asco en realidad sí que es cera. Pero un tipo de cera natural, es decir, que es inocua para el ser humano la podemos comer y no nos ocurra absolutamente nada. Esto se hace en el proceso de producción para hacer que la manzana tenga más brillo. Pero no solo para esto sino para que también aguante humedad, temperaturas, etc. Y así cuando llegue por fin al mercado esté perfecta. Bueno y esperamos que os haya gustado y que lo hagáis en casa para que comprobéis que realmente este mito es verdadero. Y si queréis que revelemos más como este, decídnoslo abajo en los comentarios. Y ya sabéis, dale a like, favoritos. Mándanos todos los mitos que quieras que se revelen a nuestras preciosas redes sociales www.perv.com.experimentoscaseros, twitter.com.expscaseros e instagram.com.expscaseros. Y además no te pierdas nada de lo que subimos. Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de minecraft, minecraft. Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa, es que se los kits. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Fiora! Que tomes las dos. Es el manzanote. Es el manzanote verde. Yeah, motherfucker. Yeah, motherfucker. Yeah, motherfucker. Dios. Madre mía. Que duelas... Que nunca visto una tan grande, eh. Vale. Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de minecraft, minecraft. ¡Gracias!